No te pierdas jamás por nadie, por mucho que quieras de esa persona, aprende a establecer límites y busca lo que verdaderamente mereces en tu vida, no siempre pueden salir las cosas como pensamos, si hay que soltarse suelta y se sigue adelante, no vale la pena insistir a alguien que no le nace quedarse a tu lado y que te ha demostrado de mil maneras que no quiere estar en tu vida, tienes que mirar por ti mismo y darte cuenta que cuando algo no funciona no se puede hacer nada, hay que aprender a cerrar etapas para poder avanzar, aferrarte a alguien que no le importas no vale ni valdrá jamás la pena.